Bueno, hasta el momento no se ha tomado ninguna decisión en la Casa Blanca, después de la reunión de Stammer, el jefe británico, y Biden, el jefe estadounidense, no se tomó, al parecer, ninguna decisión, o si se tomó, no la van a anunciar, John Kirby, el portavoz de seguridad nacional de la Casa Blanca, estaba señalando que no se anunciará nada este fin de semana sobre los ataques de largo alcance contra Rusia. Esto es importante, lo que está ocurriendo, desde luego, llegaba esta advertencia, aunque dicen que por el pronto no va a haber ningún cambio. Mientras tanto, los británicos están, pues no sé si paranoicos o precavidos, pero ya han empezado a rastrear un submarino nuclear cerca de su territorio, un submarino nuclear ruso. Veremos todas las implicaciones que hay en este caso. La Casa Blanca dice que no se espera ningún cambio en la política estadounidense este viernes. Ojo con eso. No ha habido cambios, en nuestra opinión, sobre la provisión de capacidades de ataque de largo alcance para que Ucrania las utilice dentro de Rusia, dijo a los periodistas el portavoz de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Kirby. No espero ningún anuncio importante en ese sentido. Tras las conversaciones entre el presidente Joe Biden y el primer ministro que está el viernes, dijo que ellos se reunieron esta tarde del viernes. Estas imágenes estaban haciendo llegar. No creo mucho sobre Biden. Ahí está Biden. Bueno, el equipo de Biden. Alcanza usted a ver a Blinken. Ahí están los periodistas lanzando preguntas. Y del otro lado, pues están los británicos. Esta es la mesa. La reunión empezaba la tarde de este viernes. Como les digo, dice Kirby que no habrá ninguna decisión o por lo menos no se espera ningún anuncio. Ojo con esto, porque decía no se espera ningún anuncio importante en este sentido este fin de semana, lo que no quiere decir que en privado no hayan autorizado ya. Por lo menos los británicos, según The Guardian, ya tomaron la decisión. Fue lo que implicó la salida de Vladimir Putin a decir estaremos en guerra directa en el momento en el que los misiles de largo alcance de la OTAN toquen territorio ruso. Vasily Nevencia, el jefe de la delegación rusa, ha también expresado lo mismo, pero ahora lo hizo ante la Organización de las Naciones Unidas. Este viernes en la ONU, en la sesión que se llegaba a cabo del Consejo de Seguridad Nacional, estaba dejando muy en claro lo mismo que dijo el presidente Putin. En cuanto a los misiles de largo alcance toquen el territorio ruso, misiles de largo alcance de la OTAN, habrá una guerra. Dentro de esto hay, desde luego, pues movimientos de los británicos para no ser sorprendidos en un ataque. Muchos dicen que los británicos serían los primeros en caer si se produjera un ataque. Algunos son de los que opinan que los británicos serían los primeros. El propio Mevdebev estaba señalando esta semana que en el largo plazo, eventualmente, el Reino Unido desaparecerá, decía Mevdebev en una de sus polémicas declaraciones. Hay un ánimo más particular contra los británicos, porque son los que han sido más rudos en el intento de destruir a Rusia a partir de la guerra ucraniana. Toda la inteligencia, todo el esfuerzo británico está puesto en ese objetivo, destruir, desaparecer a Rusia. Así es que, bueno, si están haciendo eso, también seguramente esperan alguna represalia. Y se informaba este viernes 13 de septiembre que buques de la Marina Real están rastreando un submarino ruso en el Canal de la Mancha en tanto aumentan las tensiones con Moscú. Ujo con esto porque llegaba de distintas fuentes, el Ifnistardom estándar decía eso. La Marina Real ha publicado imágenes dramáticas que muestran a sus barcos rastreando buques rusos a través de aguas del Reino Unido. Esta semana, decía el Ifnistardom estándar, las fuerzas británicas han estado en alerta máxima mientras varios barcos y aviones rusos se acercaban a territorio británico. Ellos, esta parte es lo que estaban revelando. Según los reportes, el Iron Duke y el Time lideran la operación siguiendo a cuatro buques rusos a través del Canal de la Mancha y el Mar del Norte. Dice también que los aviones de combate británicos entraron en acción el miércoles e interceptaron un bombardero estratégico ruso. Dos Typhoon de la Fuerza Británica, respaldados por otro, fueron enviados a encontrarse con el avión ruso. El secretario de Defensa, John Healy, dijo, este gobierno está comprometido a hacer que el Reino Unido sea seguro en casa y fuerte en el exterior. Los esfuerzos realizados por la Marina durante las últimas dos semanas demuestran su compromiso desinteresado con la protección de nuestra seguridad nacional. Dicen que esta fragata, el Iron Duke, monitoreó el progreso del submarino de clase Kilo Novoritsits y un remolcador de apoyo mientras pasaban por el estrecho de Dover. Así es que están, pues, vigilando a los buques, a este submarino ruso, a los buques y a los aviones rusos que se acercan al Reino Unido. Saben la situación en la que están, son un objetivo fundamental, los británicos, porque han sido los más belicosos, digo, junto con Estados Unidos, los polacos también, pero ya en el momento de las acciones, toda la inteligencia, la mayor parte de la inteligencia está volcada desde el Reino Unido a derrotar a Rusia en Ucrania. Los alemanes están adoptando una postura más leve, más tranquila, aunque, por ejemplo, se reportaba que aviones alemanes de la OTAN interceptaron dos casas rusos. Un Tupolev y un Sukhoi de Skolta fueron interceptados sobre el mar Báltico este viernes 13 de septiembre por una patrulla de aerofaiters de la Fuerza Aérea de Alemania, desplegada en Letonia, que reportó el incidente en la red social X. De acuerdo con la fuente, los aviones de combate no llevaban plan de vuelo ni transportador, el dispositivo electrónico que sirve para facilitar la identificación de las aeronaves en el tráfico aéreo. Algunos detalles que llegan, pero bueno, la Schultz dice que ellos no. Ahorita veremos lo de Oshalá Schultz. Miren lo que el que se apoya es Trudeau. Trudeau estaba señalando lo siguiente. Vamos a ver a Trudeau. Y eso es por eso que Canadá y otros son equivocados de que la Ucrania debe ganar esta guerra contra la Rusia. Y nosotros continuaremos a estar ahí para apoyar la Ucrania. Y sí, Canadá suporta completamente a la Ucrania usando armas largas para evitar y interdictar la continuidad de degrayar la infraestructura ucraniana ucraniana y principalmente para matar a los civiles inocentes en su guerra inocente. Pues lo que decía Trudeau, por su parte, Olaf Schultz, dice que ellos no van a entregar misiles de largo alcance a Ucrania. Lo dijo el canciller Olaf Schultz, reafirmando este viernes la negativa de Berlín a enviar misiles de largo plazo, de largo alcance a Ucrania. Alemania ha tomado una decisión clara sobre lo que haremos y lo que no haremos. Esta decisión no cambiará, dijo Schultz en una rueda de prensa, como una reacción. Ola Schultz ya está en la posición de se acabe la guerra, firmen la paz y ya inmediatamente. Y bueno, parece que en Estados Unidos y el Reino Unido no quieren todavía aceptar esta realidad de las cosas. Gracias por estar en este canal, por ver estos videos.